Estamos en el proceso, estamos bien, vamos a continuar en diferentes áreas, actividades particulares. ¿Pero a qué obedece el cambio a 45 días que se acabe la administración? Son decisiones personales. ¿Diciones personales? Sí, señor. ¿Hubo amenazas? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias, señor. Te gusta saludarte.